Este lunes, el gobierno de Tecate, a través de Bienestar Municipal, llevó a cabo el banderazo para reactivar la circulación del crucero de la avenida Arturo Guerra y Boulevard Defensores, el cual fue rehabilitado con una inversión de casi dos millones de pesos. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Darío Benítez Ruiz, quien dijo, esta obra fue realizada en concreto hidráulico, con el objetivo de conectar el centro de la ciudad con Plaza Encinos, quedando pendientes trabajos de continuidad que permitirán la rehabilitación del puente ubicado sobre el río. Es 1.9 millones de pesos aproximadamente, y bueno, es concreto hidráulico de la mejor calidad, con un espesor de poco más de 25 centímetros. Aquí se hizo una remoción de todo el concreto desgastado que ya estaba anteriormente, un crucero de los más transitados de la ciudad, en uno de los puntos neurálgicos de lo que le llamamos el nuevo centro económico de Tecate y que ya venía pidiendo a gritos una rehabilitación. Y pues bueno, ya estamos inaugurando esta obra, lo que nos quedó pendiente es una continuidad en lo que es aquí la parte del puente, que por cuestiones técnicas y de evaluación de riesgo de la estructura del puente, pues estamos viendo cómo poder dar la continuidad, porque ahí se requiere otro tipo de obra más compleja para poder rehabilitar ese tramo del puente. Darío Benítez informó que en los próximos días retomarán los trabajos en la avenida Morelos con el colado del concreto. Estos trabajos se vieron detenidos por un tema de licitación por parte de la Césped. Asimismo, dijo, se están agilizando los trabajos para que antes de que termine este año, se inicien los trabajos de rehabilitación de vialidades en Colinas del Cúchuma y frente al IMSS en la colonia Maclovia Herrera. Pues el proceso de licitación interno de la comisión desgraciadamente sufrió una serie de retrasos administrativos, pero tengo entendido que la comisión ya está terminando la instalación del drenaje y con esto ya estaremos por iniciar lo que es el colado del concreto hidráulico para poder aperturar esta vialidad, que es una vialidad fundamental para el acceso de las vecinas y los vecinos de la Morelos y de la colonia Juárez. Tenemos ahorita próximos a trabajar lo que es la calle Cúchumá, lo que es la Bulevara Santanita, la calle que pasa por enfrente de la clínica 39 del IMSS y Tecarroca y el tramo de la carretera Tecate-Tijuana que pasa por enfrente de Plaza Cúchumá. Por último, el presidente municipal informó que durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Tecate, le hizo entrega de la solicitud de la liberación del tramo carretero conocido como La Paleta, para con ello lograr sacar el tráfico pesado del centro de la ciudad y así liberar de congestionamiento y daños a las calles de Tecate. Para abrir este tramo, el gobierno federal requiere alrededor de 300 millones de pesos por temas de concesión, concluyó el alcalde. Hicimos una petición de apoyo en la cual entregamos una carpeta solicitándole la liberación del tramo carretero que va de La Paleta a Paso del Águila. Es un proyecto que ya está muy conocido, muy analizado por la comunidad empresarial de Tecate, por los colegios académicos de la ciudad y que el tener un liberamiento carretero como se cuenta en Rosarito, pues ayudaría precisamente a que pudiéramos sacar el tráfico pesado de la mancha urbana. Al gobierno federal le cuesta más o menos 300 millones de pesos liberalizar ese tramo de la carretera de cuota de la concesión que actualmente se administra ese tramo carretero. Para California Medios, con información de Kenya Rodríguez, Roberto Estrada.